Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo a tomar la punta Instagram. En el segundo lugar, Sirivian abierta avanza Odisea. Luego lo viene haciendo Megatron. Así recorren los primeros 300 metros. Odisea por fuera ha dominado. En el segundo lugar, Sirivian. Tercero, Megatron. Cuarto, Wash. A continuación han dejado a Haroldo. Así van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Sirivian por el centro, una cabeza. Segunda, Odisea. Tercero, Wash. Cuarto, Megatron. En los últimos 350, Sirivian quedó en la punta. Sirivian mantiene un cuerpo de ventaja. Segunda, Odisea. Tercero, Wash. En los últimos 250, es Sirivian el que marcha en punta. Sirivian lleva un cuerpo. Segunda, Odisea. En los últimos 120, Sirivian en la punta. Sirivian, cuerpo y medio. Segunda, Odisea. Tercero, Wash. En los últimos 20, Sirivian primero. Tres cuartos de cuerpo y llegaron. Segundo, Odisea. Tercero, Wash. Cuarto, Megatron. Luego, Gizmonda. A continuación, Instagram y Haroldo. Gana la quinta del programa. El número 6, Sirivian. Con la monta del jinete, José Reyes.